hoy les voy a mostrar el proceso con el cual yo trabajo al realizar mis obras primero yo realizo un collage el collage consiste en un trabajo donde tú vas recortando papeles de colores de revistas de libros etcétera y vas componiendo con esos elementos ya y obviamente uno tiene una idea preconcebida internamente pero en la medida que tú vas pegando el papel vas cortando se va configurando una imagen bueno esto me llevó a este trabajo que lo llamé paisaje del ser en donde quise darle mucho interés al trabajo de textura obviamente el color azul de ver sus granos eso fue en principio una vez que está este es una primera esta es el colaxio luego esto mismo yo lo trabajo en pintura si es el mismo trabajo prácticamente pero esta vez está trabajado con pintura acrílica en donde yo prácticamente tomo la misma forma los mismos colores y hago una reproducción ¿cierto? eso me sirve para trabajar color composición de estos elementos y surge este otro ¿verdad? la pintura acrílica más o menos va a ser el mismo tamaño y bueno esto para después ir a esto otro tipo a la tela la tela la cámara no molesta el contraluz y yo ahora estoy en este proceso el proceso ya trabajamos en una tela grande ¿cierto? con acrílicos he hecho algunos cambios que ustedes pueden apreciar les voy a mostrar lo original ¿no? desde acá menos ¿cierto? he hecho algunos cambios en la composición en algunos elementos que me gustaban después se van a transformar en otros colores moví algunos ejes de composición ¿cierto? para darle mayor ritmo a la pintura más grande y también como el fondo acá no aparece el fondo blanco funciona bastante bien sí, funciona perfecto pero el desafío mayor está acá yo no sé si va a quedar el resto o esto en definitiva es lo único que debería haber hecho pero esos son los riesgos que se corren cuando uno se compromete con el trabajo de la obra y quiere exprimir al máximo ¿cierto? una posibilidad que encuentra en un principio en un collage en una pintura y lo llevamos a un extremo que es de un mundo que todavía está medio configurado y lo más probable es que sea distinto al trabajo inicial pero su génesis partió ¿cierto? bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes hoy día muchachos de cómo se puede originar una obra final a partir de un trabajo de collage con revistas, con papeles ya es una invitación para que ustedes también desarrollen su imaginario a partir de materiales no tradicionales yo no partir dibujando, no partir pintando partir recortando papeles pegando, uniendo y ahí se puede ya no podemos ir en una y y y y y y y y